Mi nombre es Jenny Barayobre Colombié, vocera del Movimiento Nacional de Resistencia Cívica Pedro Luis Boitel, coordinadora del Frente Orlando Zapata Tamayo y activista del Movimiento Femenino por los Derechos Civiles Rosa Parra. 19 de enero del 2015, el descontento aumenta en los pobladores del Bateyro a Nueva, municipio Violeta, ya que el pasado 14 del mes en curso, después de más de un mes de estar en falta el jabón, un producto tan necesario para el pueblo, depositaron en la tienda Conrado Benítez de la comunidad antes mencionada dos cajas de jabón, que no alcanzó y es una falta de respeto, dice el pueblo, donde vivimos más de 3.000 habitantes, traer una miseria de jabón. Las personas indignadas expresan sin miedo que solo habrá el cambio el día que haya en Cuba libertad y democracia. Reportores del Bateyro a Nueva Ciego de Ávila y en Nibarayobre, Colombia. ¡Gracias! ¡Gracias!